Vamos a ir con SoccerMaire 2023 donde vamos a continuar con el Chelsea. Estamos recordando que habíamos, bueno, en el capítulo anterior simplemente habíamos firmado contrato, jugar un partido amistoso, que yo creo que era un partido de tutorial, hacer una preformación, una pretáctica, y habíamos llegado hasta esta pantalla. Dentro de esta pantalla, pues bueno, tenemos aquí de todo, tenemos correo, entrenamiento, bueno, un montón de cosas esperando, así que vamos a ver qué nos van diciendo. Lo primero, vamos a meteros en tareas, antes de cualquier otra cosa, y aquí tenemos, digamos, el tutorial de los entrenamientos, que visualmente parece igual que el de antes. Veremos. Te permite seleccionar el número de ejercicios y los atributos que quieres entrenar. Selecciona el botón iniciar, vale, esto no sé qué, actualizar instalaciones, probaré más espacios. Vale, esto aparentemente no ha cambiado. Yo me acuerdo que siempre me decíais, había un entrenamiento específico que siempre me recordabais, no me acuerdo exactamente cuál era, porque me acuerdo que me decíais, Egalo, si tienes tantos huecos pon, tú, 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 cuando tengas tantos huecos, tú, 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 tú. Me acuerdo que siempre me decíais eso. Vale, estos son los signos que yo puedo meter. Podría ser, a ver, más 5 táctico, más tal, defendiendo ofensivo. El táctico me sube química, ¿verdad? No recuerdo, y aquí lo siento, creo que era ofensivo, puede ser ofensivo, no, era físico. Creo que me recomendabais físico, ahora que lo estoy pensando. Voy a poner el de físico, voy a poner uno, no me acuerdo exactamente, pero el de táctico, porque sale el símbolo de la química y eso, hombre, pues, viene bastante bien. Y aquí vamos a poner también el táctico. Aunque yo creo que lo que me recomendabais era el físico, pero bueno, voy a meter táctico, porque sale lo de la táctica y eso, al menos inicio, está bien. Vale, tendríamos que mejorar el nivel de las instalaciones, ¿vale? Para mejorar el nivel de los entrenamientos. De primera vamos a iniciarlo y ahora vamos a mirar, pues, digamos, la ciudad deportiva, por decirlo de alguna manera. Vale, perfecto, esto ya estaría hecho. Aquí han subido jugadores, más bien, más tal, más tal, más tal, más tal. Vale, perfecto. Vale, hecho esto. Y aquí tenemos la ciudad deportiva, ¿verdad? La instalación de entrenamiento te permite gestionar las sesiones de entrenamiento de tu equipo, mejorar el centro de entrenamiento y establecer el número y el enfoque. También puedes ver informes del crecimiento y progreso de entrenamiento. La página 3D te muestra instalaciones. Utiliza tu dinero para mejorar la instalación de entrenamiento y obtener bonificaciones. Vale, vamos a ver. Aquí lo que tenemos ahora mismo sería el simulacro de entrenamiento, que lo tenemos en nivel 0, o sea, el peor de todos, ¿vale? Simulacro de entrenamiento, informe. Yo podría ascenderlo. Vale, si lo doy atrás, esto es todo lo que nosotros tenemos. Zona de club, academia, radiojadores y campo de entrenamiento. Yo me acuerdo que hace tiempo en otro soccer manager me comentasteis que lo que principal había que mejorar era la zona de club y el campo de entrenamiento. Luego, creo que la red de ojeadores era importante, pero yo me acuerdo que os comenté que para ojeadores os tenía vosotros. Por lo tanto, vamos a meternos en zona de club. Te permite controlar y mejorar los elementos de ingresos y finanzas. Escoger un patrocinio. Vale. Viste 3D, tal. Vale. Utiliza tu dinero. Seleccione. Vale. A ver, esto sí que me gusta darle. Patrocinio. Son acuerdos con marcas para patrocinar el club, lo que genera beneficios económicos. Vale. Vamos a ver, ¿qué patrocinador escogemos? Estos son los 4 que tenemos. No hay otro que podamos escoger. Vale. 1 son, 2 son de 1 año y 2 son de 2 años. Vale. El total, me imagino que es el total de beneficio que tú te llevas. Me imagino. Por ejemplo, Special Effect te da un total de 56 con 34 millones. Claro. Claro, por 2 años. Es decir, si lo dividimos entre 2, te da lo que te ganas en un año. Por ejemplo, Sugar Stone en una temporada te dan, vamos a decir, 16 millones. En 2 años sería 16 por 2. ¿Me explico? Uno te da por temporada y otro mensual. Yo personalmente, mira, la de FIFT Pro es un año. Te lo paga mensual. Y luego, si dividimos 27 por 2, son 54. Son 54. Creo que la voy a dar a la de FIFT Pro por ser un año y me paga mensual. Porque si no sería la Special Effect, pero yo no sé si el año que viene van a haber mejores ofertas. Entonces, de primero voy a la de FIFT Pro y vamos a cerrarlo. Vale, esto está hecho. Vale, negociado. Perfecto. Vale, ya tenemos patrocinio. Si le vuelvo a dar, me imagino que me saldrá, ¿no? Exacto. Una actualización de software. Fenomenal. Dios, tío. Vale. Informes de la zona de club. ¿Esto qué es? Estos son los beneficios. Vale, sí. Beneficios por temporada, no sé qué, de partido. Vale, esto es más o menos para haceros una idea. Vale, y aquí podemos ascender. Vale, valdría 1,97 millones y tendríamos, sería el primer nivel. Tenemos recuperar. Una pregunta, esto no lo entiendo muy bien. ¿Por qué mejorar la zona económica del club? O sea, quiero decir, mejorar, vender más cara las entradas, vender, ganar más por derechos televisivos, vender más mercancía. ¿Te quita lesiones? O sea, pregunto, no lo sé. O sea, a lo mejor tiene una lógica, pero no la veo. Bueno, mercancía, hospitalidad, vale. Esto, bueno, me da más dinero, lo cual siempre es bienvenido, así que vamos a darle a ascender y a confirmar. Cuatro se más en completarse. Vale, y ahora mismo estaría haciéndose. Fenomenal. Vamos a volver atrás y vamos a hacer lo del campo de entrenamiento, que me parece también bastante importante. Si nosotros lo ascendemos, cae más dos jugadores, más cinco porterías, más tal y más tal. Vale, vamos a ascender. Vale, confirma. Y voy a echar un vistazo a la academia juveniles. Quiero ver un momentín esto. Podrás controlar y mejorar la academia juvenil del club, mejorar las estadísticas de formación. Mejorar las estadísticas de formación e iniciales de los jugadores juveniles. Y visualizador. Vale, a ver. Si yo le ascender, ¿qué me mejoras? Vale, mejora la capacidad. Menos tarda en la frecuencia de entrar jugadores. Y aumenta tal, tal. Vale, esto me parece bien. A ver, el tema de los canteranos y tal siempre es positivo. Entonces vamos a darle. Me parece bastante bien, la verdad. Y yo por ahora lo dejaría. No invertiría más en la zona deportiva por ahora. Vale, campo de entrenamiento haciéndose, zona de club haciéndose, academia juveniles haciéndose. El tema de los jugadores yo no tocaría porque para los jugadores os tengo a vosotros. Y a nivel de estadio, pues yo me imagino que estará bien. No sé si se peta el estadio, si falta gente. Añadir más capacidad, atraer más seguidores. También aumenta... También puedes ver información importante sobre la capacidad. Tocan los botones de la izquierda o de la derecha para ver las distintas gradas. Vale, o sea, nosotros podemos aquí ir cambiando la grada. Ah, y esto se paga con billetes. Vale, vale, vale. Los estos los pagamos con billetes. Ok, o sea, no se paga con las monedas. Ah, no, no, no. Perdón, perdón, no. Se paga con billetes como todo. Perdón, perdón, me he vuelto loco. Vale, vale, perdón, perdón. A ver. Capacidad. Por ejemplo, si yo hiciera esto, ¿qué pasa? Capacidad más 4.000. Base fall más 38. Máximo 85, 6, 3, 8. Vale, asistencia media. Claro, es que aquí habría que ver la asistencia media, ¿no? O sea, habría que jugar varios partidos, ver cuánto es la asistencia media y ver si la asistencia media está muy cerca del tope del estadio. Es decir, vale, hace falta mejorarlo. Si vemos que la asistencia media no está cerca del tope del estadio, pues me imagino que no vale la pena mejorarlo. Entiendo yo, ¿no? Vale, pues entonces eso lo vamos a dejar así. Tenemos aquí una tarea. Cazatalentos. Te permite establecer tareas para los cazatalentos de tu club. Puedes ojear jugadores, clubes y ligas. Ojear clubes. Vale, estos son... Vale, ojeo, ¿no? Tal cual. Tengo que ver y a ver si me habéis dicho cosas de estas. A ver, tenemos solamente un cazatalentos. Tiempo, 14 días, tal. A ver, asignar cazatalentos. Vamos a probarlo. Posición. Voy a poner... Voy a poner cualquiera. Está de traspaso. Libre, de traspaso. Vamos a ponerlo libre. Vamos a ver qué pasa. No es de ni posición, ni tema de traspaso, ni país, ni liga, ni nacionalidad. La edad sí que la vamos a tocar. Y vamos a poner que sea... De 15 a 19. Vamos a poner que es un chavalín. ¿Vale? No sé. Lo he puesto muy general. A ver qué pasa. Y esto lo tengo bloqueado. Nivel de cazatalentos 2. Esto habrá que irlo mejorando, me imagino. ¿Podrás controlar y mejorar instalaciones de cazatalentos? Vale, pero esto es... Forma parte dentro de... Ah, es la red de ojeadores. Vale. Es la red de ojeadores. Número de cazatalentos más uno. Precisión. Ah, precisión. Y notificar tiempo de vuelta. Bueno, esto de primeras no lo voy a hacer. Ya veré hasta qué punto me sirve o no. En este caso, vuelvo a decir, teniendo a vosotros como cazatalentos. ¿Me explico? Entonces, eso lo vamos a dejar un poco en el aire. A ver, ¿qué tenemos en esta otra tarea? La parte de tareas pasadas de cazatalentos es vuestro en el registro de todas las tareas pasadas que se han realizado. Vale. O sea, estos son los jugadores que ya han sido ojeados antes de que yo viniese. Por ejemplo, está aquí Mendy. Encajaría muy bien el Chelsea. No encajaría en el Chelsea. Vale, tenemos si encaja o no encaja. La flechita, ¿vale? Si está incluido, me imagino, el periodo de traspaso. Que pone, no está incluido. No en este caso, por ejemplo, Mendy. Bueno, Mendy, Thielmans o Davis. Luego, si encajaría o no encaja el Chelsea y el potencial que tiene el futbolista. Vale, también vemos en la carta la edad, ¿no? 27, 21, etc. La nacionalidad, el equipo. Y me imagino que es su valor de mercado. O sea, por ejemplo, Mendy tiene un valor de mercado de 28,5. Davis de 56. Me imagino que es el valor del mercado. Vale. Vale, leado. No está incluido, no está incluido. Vale. Estos son los jugadores que ya se han mirado previamente. Perfecto. Vale, vamos a darle aquí al local. Y tenemos seis correos. Vamos a ver. Se han acordado los términos y firmados el acuerdo. Vale, este es el patrocinador que nosotros hemos firmado. Jugadores cedidos actualmente. Vale, al inicio de la temporada, el ayudante del man en el Chelsea te recordará qué jugadores tienen cedidos. Vale, tenemos cedidos a Lukaku, a Baba, a Sar, Bakayoko, Sterling, Baxter, Hatsuno Doi, Ampadu... Joder. Bueno, tenemos cedidos, no sé, muchos jugadores. Demasiados. Vale. ¿Y me los ordena de más media a menos media? No, no me los ordena de más media a menos media, no. Vale, pero bueno. Aquí tenemos un montón de jugadores cedidos. Bueno, que sigan cedidos. El presidente te da la bienvenida al Chelsea. El presidente del Chelsea desearte la bienvenida y no sé qué. Consejo directivo, tengo por ahí. Que luches por el título. Vale. Ojo, luchar por el título no es lo mismo que ganar el título, eh. Como objetivo, quiero decir. Ha publicado la lista de enfrentamientos para la temporada. Vale, primer partido es contra Leicester. Vale. Vale. Seguimos. ¿Qué más? Amistoso. Vale. Entonces, Amistoso contra el Sweden Town. Vale. Espera a que juegue una 4-3-3, tal, no sé qué. Ahora miramos lo de que pone ahí oposición y tal. Informe del equipo técnico. Los siguientes jugadores tienen un nivel bajo de forma física. Bueno, estamos en pretemporada, ¿no? Habrá que esperar poco a poco. En la cuarta patrocinio. Ahora un momento, porque a mí me ponía oposición. Y quiero ver qué es eso. Oposición. Vale. Esta es la táctica del rival. Vale. Te pone ahí el tema profesional, las estrellas que tienen, la liga, el país, las finanzas. Asumir la dirección. Luego te pone el 11 tipo, me imagino que sería, ¿no? Los 11 más usados a lo mejor. Lesiones y partidos. Vale. Si me voy a estadísticas. No tiene estadísticas. Vale. Todavía no hay estadísticas. Vale. Me gusta eso de estadísticas y tal, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Vale. Vamos a ir viendo comentarios. Que me habéis ido compartiendo en el vídeo anterior. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un momento. Actualidad Mundial. Milinkovic a la Juventus. Robertson al Madrid. Lautaro. Gordanta. Hostia, Tonali. 53 millones por Tonali. Claro, nosotros tampoco. Tenemos 47 millones. Tampoco es que tengamos mucho dinero para fichar. Y así que me diréis, bueno, Galo, has invertido en la ciudad deportiva. Yo diría, sí, pero previamente tampoco es que tengamos muchísimo dinero. Pero, ¿ahora tenemos en vosotros amistosos o qué pasa? A ver, ¿qué habéis dicho? Vale, Galo, esa formación que has usado, al menos a mí no me ha servido. Te recomiendo que la vayas probando. Y si no te funciona, pongas una 4, 2, 3, 1. También mejoras las instalaciones. Así tendrás más ranuras de los entrenamientos disponibles y mejores canteranos. Vale, justo lo que hemos hecho. Otra cosa, lo de los fichajes a cambio. Ahora está mejor, ya lo verás. En los siguientes capítulos, pues te advierto que vas a pagar más. Porque hay equipos que ofrecen no solo tú. Vale, o sea, que está mejor hecho el tema de negociar jugadores, ¿no? Entiendo. Galo, te recomiendo que comiences vendiendo jugadores que no estén en tus planes. Con los que son los mayores de edad. Y que no juegues las posiciones que necesitas. Antes de comenzar. Antes de comenzar a hacer fichajes, vayas mejorando la zona del club. ¿Vale? Eso está hecho. Y el entrenamiento. ¿Y el estadio? El estadio también. Sin saber si lleno o no lleno el estadio, me vale la pena mejorar el estadio. 4-3-1. Ojo, segunda persona que me dice 4-3-1, ¿eh? Segunda persona que me dice una 4-3-1. A ver. Táctica. Ya son dos comentarios seguidos que me hablan de una 4-3-1. Vamos a ver. 4-2-3-1. Es que habría que ir definiendo la táctica. Más que nada. Para ver, como bien ha dicho aquí el compañero. ¿Qué jugadores... ¿Qué jugadores me sobran más? ¿Me explico? Porque hay jugadores que... Tal. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, habrá que ir viendo eso. Vale. 4-3-1, ¿no? Dentro de la 4-3-1, la de... Vale. Justamente estas formaciones, ¿no? A ver por qué me sales... Vale. Si pongo esta 4-3-1 con media puntas. A ver, porque me has dicho una 4-3-1 con media puntas, creo. Con 3 media puntas. Vale. Con 3 media puntas. Es... Claro. Con 3 media puntas te refieres a... Esto. O te refieres a un media punta algo más retrasado. Porque media puntas podría ser esto, ¿eh? Y laterales ofensivos. Vale. Laterales ofensivos. Los laterales ofensivos... Esto se hacía en posiciones, ¿verdad? Lateral ofensivo, lateral ofensivo. Exacto. Y tenemos aquí media puntas. Vale. Lo del equipo suplente te recomiendo que los metas en la lista de creíbles. Bueno, creíbles, ¿no? Vale. El equipo suplente. Vale. Lo que pasa es que antes quiero definir cuál va a ser mi once tipo. Bueno, mi once inicial y aparte de ahí vemos... Vale. Tengo, por ejemplo, Cucurella titular. Vale. Pues, ¿cuál sería el lateral izquierdo suplente? Chilwell. Fenomenal. Tago Silva titular. ¿Quién sería el suplente? No sé quién. Coulibald titular. ¿Quién sería el suplente? Tal. Y más o menos viendo que tengamos dos jugadores por posición. Fuera de dos jugadores por posición, los jugadores que me sobren más... Los podemos ceder. Ya sea... Sí, eso. Porque, por ejemplo, Fofana es un jugador que... Oye, Susana es interesante. Es joven, medio 80, tal, no sé qué. Es interesante. Entonces, por ejemplo, a él lo podríamos meter. Hay jugadores... Tiene 25 años. Hay jugadores más mali... Mira, Kanté, por ejemplo, tiene 31 años y creo que acaba a contrato. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pero Fofana, por ejemplo, serían los que tienen que entrar al banquillo y tal. Bueno, veremos. ¿Qué más? Te recomiendo que juegues con un media punta y con dos extremos para que ayuden a los laterales. Ya que en la Premier todos juegan con extremos. Además de que te hace falta un delantero suplente. ¿Puedo volver a traer a...? Bueno, delantero suplente puedo meter a Sterling. O sea, creo que puede... Mira, Babayán juega. Sterling juega. Havertz juega. Mount creo que también, ¿no? Mount no. Pero me imagino que dices delantero-delantero. No jugadores que puedan jugar en el delantero, sino delanteros que sean delanteros. Que el tema es que Lukaku está cedido. Juega con A4 el test 3 con extremos abiertos. También te digo que hay que pagar monedas para hacerle un jugador. Para hacerle un jugador. Ah, vale. Que si un día no vas a jugar, entras, cobras las monedas y te sales. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pone plantilla a los jugadores que menos te gustan y ponlos en la lista de traspasos. Por favor, juega mañana. No lo dejes. Este año en los fichajes y las ventas es un amor-odio. Porque cuando compres te van a pedir casi el doble de un valor. Pero es porque siempre van a haber clubes que pujarán. Pero en las ventas es lo mismo. Siempre puedes pedir más. Y lo puedes vender bien. Pero yo lo hago en las... Y después venderlo. Vale, vamos, vale. La plantilla lo tienes todo bien. Pero mira, a ver un delantero centro joven. De gran futuro. Tiene opciones. Y buenas. Moco con el dormo o tal. Hostia, que me has puesto vale. Vale, aquí me habéis dicho que era más recomendable coger el patrocinio de dos años. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver lo del centramiento de dos años. Vale. A ver, aquí hay jugadores. Por ejemplo, este chaval. Que voy a ceder. Vale, por ejemplo, estos jugadores. Añadir a cesiones. Estos jugadores fuera. Añadir a cesiones. Broja. Añadir a cesiones. Vale, Calová. Bueno, Calová tiene 23 años. Este podría venderlo perfectamente. Bueno, este lo voy a vender. Añadir a la lista de traspasos. Vale. El banquillo es un poco... Bueno, el banquillo. El tema de los no convocados es un poco mierda, ¿verdad? A ver, vamos a ir mirando esto bien. Porque tenemos porteo titular y suplente. Tenemos lateral izquierdo de Cucurela. Chilbo el suplente. James titular. Azpilicueta sería el suplente. Lo que pasa es que Pelicueta tiene ya 34 años. 32. Buf. Habría que ir mirando un lateral derecho, ¿eh? Centrales. Kulibale y Thiago Silva. Está aquí Fofana. Este sería Fofana. Y a lo mejor habría que mirar un central. Habría que ir mirando un central. Porque Zacarías es medio centro ofensivo. Luego canté Jorginho. Zacarías, ¿tú me juegas aquí? Sí. Hay jugadores que no me convencen, ¿eh? Por ejemplo. El tema de Azpilicueta. Yo iría mirando un lateral derecho, ¿eh? Y vender a Azpilicueta. Lo bueno de Azpilicueta es que te juega de central. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Zijic, ¿qué edad tienes? 27, 26. 29. Oye, aquí hay jugadores ciertamente que me sobran un poco, ¿eh? O sea, Azpilicueta, Zijic. Es jugadores 33 años. Un poco adultos, digamos. Oye, pues voy a dejar esta formación. Esta 4-3-1 con el tema de los mediapuntas, como me habéis dicho. ¿Vale? Vamos a probar esta formación por el medio. Vamos a probarla. Y en el caso de que queramos abrir a bandas, pues vamos a abrir a bandas con los jugadores titulares que dejaríamos. Al mismo tiempo, este sería de primeras mi once tipo. ¿Vale? De primeras este es mi once tipo. De primeras. Luego Fofana me gustaría que sea importante, la verdad. Pero de primeras este es mi once tipo. Vale. Luego, vamos a mirar... Quiero mirar jugadores, porque quiero mirarlo del lateral derecho y tal. Entonces. Porque quiero... O sea, si ficho el lateral derecho, ven dos pericueta. A ver, si le doy a juventud. Ah, vale. Pero no me... Pensé que me iba a mostrar algún jugador. Y en cazatalentos me demuestran jugadores que ya han sido mirados, ¿verdad? Informe. Sí. Jugadores que ya han sido mirados. Vale. Vamos a mirar uno de los jugadores que me habéis dicho. Que es el... Moukoko, creo que era. Vale. ¿Cómo miro aquí... Traspasos? ¿Será aquí? Vale. Me voy a presuponer que es aquí. Me habéis dicho Moukoko. Vamos a ver. Moukoko. Moukoko. Vale. Moukoko. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a ir a por él. Venga. Si ficho a Moukoko, vendo a Zijek. Tal cual. Vale. A ver. Vamos a añadir a la cartera lo primero. Que es la preselección. Vale. Realizar oferta de traspaso. Vale. El sistema de traspasos. Negociaciones en tiempo real para ayudarte a mejorar tus objetivos no sé qué. La sesión comentarios proporciona orientación. Vale. Probablemente los clubes interesados traten de presentar una oferta mejor que la tuya. Ofertas actuales incluye todas las ofertas activas. Usalas para sopesar cuando tendrás que gastarte. Ofertas actuales. Vale. Tres rondas máximas. La oferta exitosa no garantiza que el traspaso vaya a realizarse. Vale. Vale. A ver. Vale. Un momento. Por partes. Queda mucha información. Comentarios. No tiene ningún interés en dejar Moukoko abandonar el club. Han indicado que solo una gran oferta les haría cambiar de opinión. Vale. El Borussia solo considerará ofertas de más de 10 millones con no sé qué. El Borussia Dortmund desea invitarte a presentar una oferta. Vale. Vale. Ok. No hay nada más información. No hay precios. Nadie ha negociado. O clubes interesados es el Bayern de Múnich. Creo que lo estoy tapando yo. Lo estoy tapando yo. Pero Bayern de Múnich, club interesado. Vale. Dice. Considera ofertas de más de 10.125. A ver. Va a ser la primera vez que voy a negociar esto. Puede ser que la recague. Vale. Aviso. Bueno. Voy a empezar por lo más bajo. 10. 126. 0. 0. 0. Vale. Es la oferta por la cual empezará a considerarlo. Vale. Yo envío la oferta. Oye. ¿Por qué tengo honorario de la gente una moneda? Quita eso. ¿Me van a cobrar la moneda? ¿En serio? A ver. Tengo ya 110 monedas. Tengo 109. No me jodas. ¿En serio, tío? Pues considera que el jugador vale más. Pero te invita a que hagas otra oferta. Vale. El Bayern de Múnich ha hecho 14 millones. 14.500. 14.500. Vale. 14.500. Enviamos oferta. 16.000. Vale. Y me queda... Esta es mi última ronda. 20. A lo mejor me he calentado, ¿eh? Enviar. A lo mejor me he calentado. No sé si me he calentado a lo mejor. Ha aceptado tu oferta. Ahora puedes negociar un contrato utilizando el botón del panel de resultados. Vale. Me han aceptado mi oferta de 20 millones. El Boruto se ha adoptado tu oferta y te ha conseguido permiso. Vale. Vamos a ver el contrato. Quiere un salario base de 24,5 por semana. Vale. ¿Esto se puede negociar? ¿O tengo que poner lo que él pida? Si yo aumento esto, aumenta... Vale. Vale. Si yo aumento esto, me aumenta tal. Vale. Vamos a poner 4 años. Me parece bien. Quiere un salario base de 24,500. ¿Esto lo puedo negociar o no? Es que no sé si esto lo puedo negociar. La verdad. Si yo pongo, por ejemplo, 20 millones... A ver, si lo veo aquí informe del jugador. No. Estadísticas. Uy, va. Atributos. Perfil. No me ponen al... De esto, ¿no? No. Mira. Mokoko está pensando un solo alrededor de 22,5. 22,5 pone aquí. 22,5. Vale. Vale. ¿Y cómo? Oferta de contrato. Vale. Te voy a poner 5 años. Y te voy a poner los 24 millones. A ver. Vale. Tú lo ofreces y luego él te lo acepta o no te acepta. Ahora mismo no lo sé, ¿verdad? Ahora mismo yo no lo sabría, ¿no? Vale. Exacto. Ahora mismo yo no lo sabría. Vale. Si compramos a Mokoko, venda a Zijic. Lo digo ya. ¿Vale? Si compramos a Mokoko, venda a Zijic. Vale. Vamos a mirar un jugador más y lo vamos a ir dejando por aquí. Mohamed. ¿Qué? Me había dicho Mohamed Ali. De la Real Sociedad. ¿Cómo? Ah, chau. Espera. Espera. Se llama así. A ver. Este no lo encuentro, no sé. Siempre y cuando acabes, guarda partida. Es muy importante. Siempre y cuando acabes. Sí, me tengo que acordar. Sí. Nunca coges el torre pre-deporada. No vale la pena a tu parecer. Pero si te dan dinero, ¿no? Y pruebas la formación y tal. Vale. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale? Te recomiendo que seas a los jugadores jóvenes del equipo. Ya que este año los jugadores jóvenes crecen una locura con las sesiones. Te recomiendo mucho a Brojal. Es un juvenil... Vale. Armando. Armando. A ver. ¿En plantilla sería? No, en táctica sería. Espérate. Ah, Armando. Este. Broja, ¿no? Armando Broja. Este de aquí. Este, me dices, ¿verdad? Este. Armando Broja. Este es el jugador que me recomiendas mucho, ¿verdad? ¿Estás en el primer equipo? A ver. Táctica. A ver si está en el primer equipo. Broja. Aquí lo tengo en el primer equipo. Broja. Este de aquí. Vale. Armando Broja. Lo tengo como cesión. Si me llega un club interesante al que cederlo, o sea, de una buena ligue y tal, lo cedemos. ¿Vale? Vale, pues ya estaría. Vamos a ir relajando por aquí. Bastante bien. Creo que no está mal. Creo que va bien, ¿eh? Vamos a guardar partida. Guardando partida. Perfecto. Pues nada, el próximo día continuaremos. A ver qué nos depara. Me imagino que el próximo día tendremos ver si... Bueno, tema de negociaciones. O sea, me imagino que a ver si fichamos a Bakayoko o nos envía una contraoferta del contrato. Con la entrada de él, pues venderíamos otro jugador. En mi caso, pues a lo mejor venderíamos a Ziyech, por ejemplo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. ¿Vale? Pero bueno, por aquí lo dejamos. Espero os haya gustado. Cuídaros. Hasta la próxima. ¡Gracias!